Yo me negaba y siempre me maldecía, y ya me regaló con un señor grande, y yo fui abusada, por eso odiaba a los señores, yo sé que no es excusa, que no merezco perdón, ni de Dios, ni de nadie, pero ya lo hice. Hola, muy buenas tardes a todos, y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video seguiremos con nuestra serie de asesinos en serie, en esta ocasión hablaremos de Juana Barraza, mejor conocida como La Mataviejitas. Juana Barraza, mejor conocida como La Mataviejitas, es una de las asesinas en serie que más ha llamado la atención en el país de México por ser la primera mujer involucrada en varios homicidios de personas de la tercera edad. Juana Barraza fue acusada de al menos 17 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Sin embargo, en entrevistas, la mujer ha dicho que ella está en prisión por un error. El 25 de enero del 2006, Juana Barraza se levantó, preparó el desayuno para sus hijos Ema y José, quienes se fueron a la escuela. Luego salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. De acuerdo con la psicóloga que le realizó los exámenes psicométricos, Fegui Ostrosky, alrededor de las 11 horas Juana merodeaba por la calle José Jasso cuando vio a Ana María, una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma, en las entonces delegaciones Venustiano Carranza, y que compartía su casa con un joven, a quien le preparaba el desayuno todos los días, narraba la especialista en su libro Mentes Asesinas. Ana María regresaba del mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente. Barraza aprovechó y se acercó a ella para ofrecerle ayudarla hasta su hogar. En el departamento de Ana María, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de ropa, pero Barraza le dijo que era muy poco. Como respuesta solo escuchó que Ana María refunfuñó. Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado, fue lo que dijo. Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que había sobre la mesa, se colocó detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho rodeó el cuello de Ana María, la ahorcó hasta dejarla sin aire. Barraza escapó inmediatamente del lugar, pero en el momento en el que salía del edificio, el inquilino de la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución atraparon a Juana Barraza, quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que los medios de comunicación habían nombrado como La Mataviejuitas. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó consigo a su hermano. Tres meses después, madre e hija se trasladaron al entonces Distrito Federal. Fegi Ostrosky narra en el libro que, en entrevistas con Juana Barraza, la mujer declaró que su madre se dedicó a los labores domésticos y tuvo dos hijos con otro hombre. La madre se había hecho adicta al alcohol y la situación económica en la que vivía era muy precaria. Cuenta en su libro. Juana tenía prohibido salir a la calle e ir a la escuela, pues su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casas. Barraza era agredida diariamente por su madre de forma física y verbal. Estas agresiones eran desconocidas por el padrastro, la única persona a quien Juana consideraba como su protector. Un día, la madre de Juana se la llevó a beber con unos amigos. En estado de ebriedad, decidió regalarla a cambio de tres cervezas a un hombre quien golpeó a todas las muñecas y violó a Juana Barraza, quien quedó embarazada. Luego de tres meses de dar a luz a su primer hijo, Juana Barraza fue rescatada por los hermanos del padrastro. La madre de Juana Barraza murió de cirrosis hepática cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de sentimiento que no fuera rencor u odio. A los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija, pero el hombre sería violento con ella tiempo después de la unión, por lo que inició una nueva relación con un hombre llamado Félix Juárez, quien también comenzó a ejercer violencia contra ella. En 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. Esta muerte es recordada por Juana como el momento más triste de su vida. A los 30 años, Juana Barraza llegó al cuadrilátero e inició su carrera como luchadora profesional. Ella se hizo llamar la dama del silencio. Juana Barraza se subió al ring con un traje rosa, la cintura fajada con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes de latón, donde se reflejaban las luces del cuadrilátero creando un atractivo fulgor dorado. Unas botas blancas con francas oscuras y un antifaz que asemejaba una gran mariposa negra complementaban el atuendo. En una de las luchas, Juana Barraza se lastimó la columna. Al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida, por lo que decidió retirarse del cuadrilátero. Sin embargo, luego se empleó como promotora de lucha libre. A partir del 2003, una serie de asesinatos conmocionarían la Ciudad de México. Mujeres de la tercera edad eran halladas muertas al interior de sus domicilios con señales de ahorcamiento. Los primeros indicios no apuntaban a que se trataba de un asesino serial, ya que no se relacionaban todas las pistas encontradas en la escena del crimen. Sin embargo, la cifra de asesinatos a mujeres de la tercera edad comenzó a elevarse mes con mes. El primero de abril del 2004, fue capturada la primera sospechosa por el asesinato de varias ancianas en la Ciudad de México. Su nombre era Araceli Vásquez, a quien la Procuraduría capitalina buscó vincular con los homicidios. En un documental de Discovery Channel, Patricia Dayan, la oficial de la unidad de 17 de homicidios de la Procuraduría capitalina que llevó el caso de las mujeres de la tercera edad asesinadas, dijo que Araceli Vásquez mató a una persona de la tercera edad, no a todas las que habían dicho. Se hacía pasar como trabajadora de salud, de trabajo social, la cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realizaba el cateo en su domicilio y efectivamente se encontraron pelucas y batas blancas con un logotipo de un centro de salud, indicó Dayan. Tiempo después, los homicidios a mujeres de la tercera edad continuaron y liberaron a Araceli Vásquez por falta de elementos. Posteriormente, con base a un retrato hablado, se logró la detención de un hombre llamado Mario Tablas. Sin embargo, el sospechoso declaró que sí había cometido un homicidio, pero la víctima era su madrina. De acuerdo con algunos testimonios, se realizó un retrato hablado del asesino. Era una persona de 40 a 50 años que medía 1,75 y que no tenía un empleo fijo, que no era bien remunerado el empleo que pudiera tener, que se desplazaba en medios de transporte público y que no vivía en la Ciudad de México. De noviembre del 2003 a enero del 2004, habían muerto 23 mujeres mayores de edad, de acuerdo con Dayan. Autoridades creyeron que el asesino podría ser un trasvesti por la descripción física del atacante que dieron mujeres que no fueron asesinadas. Se pensaba que era un trasvesti por la descripción física que decía que era una persona muy tosca, que tenía la espalda muy ancha. Se realizó una investigación de los grupos de trasvesti en la Ciudad de México, mencionó Renato Sales, procurador de averiguaciones previas. La policía de investigaciones tenía varias pistas en el caso de los homicidios de las mujeres de la tercera edad. Una de ellas, un moño tradicional que usaba al asesino cada que estrangulaba a sus víctimas. Otro de ellas eran las huellas dactilares que dejaba la asesina en la escena del crimen. Una de esas huellas fue encontrada en una radiografía, la cual fue cotejada con otras que había localizado en asesinatos anteriores. Durante la investigación por el asesinato de más de 20 mujeres de la tercera edad, la entonces oficial de la unidad de 17 domicidios, Patricia Dayan, realizó un busto con base de más de 15 retratos hablados, el cual fue presentado en conferencia de prensa. Tras el aumento de asesinatos y de conocer cómo operaba la asesina de las mujeres de la tercera edad, la policía capitalina implementó un operativo en parques y jardines de la Ciudad de México, en donde Juana Barrasa aprovechaba para tener contacto con las ancianas. Tras cuatro meses de vigilancia continua, los ataques en contra de mujeres de la tercera edad había disminuido. Sin embargo, el 25 de enero fue detenida Juana Barrasa. Joel, el estudiante que rentaba un cuarto con Ana María, quien fue la última víctima de la Mataviejitas, regresó a la casa a la anciana estrangulada. Salió del inmueble y corrió en búsqueda de la mujer que había salido del domicilio minutos antes. Después de correr dos cuadras, Joel encontró a policías del sector Balbuena, quienes lograron la detención de Juana Barrasa Samperio, quien en ese entonces tenía 48 años. La policía subieron a la detención a la patrulla y minutos después la presentaron ante los medios de comunicación. Junto con ellos, llegó el entonces procurador Joel Ortega. Más tarde, el ministro público revelaría que Juana Barrasa sería responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Tras meses de audiencia, el juzgado 67 penal del reclusorio femenil de Santa Marta a Catitlá condenó 759 años de prisión a Juana Barrasa por el homicidio de 17 mujeres de la tercera edad. Sin embargo, la pena máxima que se le puede dar a una persona es de 50 años, por lo que la mataviejitas podrá salir de prisión cuando tenga 98 años. El 26 de julio de 2015, Juana Barrasa se casó con un hombre de 40 años en prisión en un evento de bodas masivo que organizó la subsecretaría de sistema penitenciario del Instituto Federal. Sin embargo, el amor le duró poco a la mataviejitas, pues un año después se divorció. De acuerdo con la diputada Rebeca Peralta, quien era vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, actualmente Juana Barrasa sigue cumpliendo su pena de 50 años de prisión en el penal femenil de Santa Marta. Sin embargo, en entrevistas posteriores ha dicho que ella debería estar libre, pues no cometió los delitos que se le impugnan. En entrevistas con Yolanda Andrade para Unicable, Juana Barrasa declaró que ella fue condenada injustamente por asesinatos que nunca cometió. Me acusaron por 16 homicidios, pero las señoras fueron robadas y violadas. ¿En qué momento las violé yo? Yo estaba aquí por un delito y ya ni sé si yo lo hice, porque cuando yo aventé a mi patrona, ella estaba con vida y resulta que después de varias horas a mí me tenían arriba en la patrulla. Fue lo que dijo ella. No obstante, en el programa Consecuencias con Yo, Juana Barrasa cambió la primera declaración que dio, pues ella mencionó que trabajaba para su patrona cuando la mató. Yo trabajaba con mi patrona haciendo de la costura los pantalones que los entregábamos ahí donde está el cine de la soledad y ahí entregamos la mercancía y ese día por un error pues perdí la cabeza porque me dio una cachetada y ahí ya no supe ni qué pasó. Ella comentó. De acuerdo con su testimonio, Juana Barrasa ocupa su tiempo vendiendo comida en las instalaciones del penal femenil en donde espera salir libre luego de la condena de 50 años. Ella ahora trabaja, tiene un puesto adentro, vende tacos, lunes y martes, siempre está bailando, siempre está sonriendo. Por eso yo creo que a ella no le afectó mucho el tema de los homicidios. Ella siempre anda rodeada de por lo menos dos, tres chicas que la acompañan a todos lados, en el patio, en los mismos pasillos, siempre anda acompañada y repito yo creo que ella no está arrepentida. Y bueno, eso ha sido un poco la historia de Juana Barrasa, la mata viejitas. Espero que les haya gustado el video, si es así por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.